Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Este es el cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 67. 67, cafeterito día. Para hoy, lunes 27 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Ganadores atentos, cafeterito día, si un número es 9, 9. 4, 5, verifiquemos, 9, 9, 4, 5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felices. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co